El día de hoy el Congreso de la República tendrá un nuevo presidente y una nueva mesa directiva. Al final se han constituido dos listas y los congresistas tendrán que elegir entre la que es encabezada por el congresista Alejandro Soto de APP o bien Luis Aragón de Acción Popular. En Ampliación de Noticias recibimos hoy al especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera. El Congreso de la República vino a explicarnos cómo hemos llegado a esta situación en la cual hay dos listas que están compitiendo para ganar la mesa directiva en el Congreso. Una de ellas contiene a la vez a Fuerza Popular y a Perú Libre que cuando comenzó esta legislatura eran los polos más contradictorios imaginables. Por el otro lado hay un congresista de Acción Popular, el señor Luis Aragón que ha sido investigado como parte de lo que se llama Los Niños que postula junto a otras tres listas de izquierda. Martín Cabrera nos explicó que esto es consecuencia de la fragmentación hasta 12 bancadas hay en el Congreso de ahora, muchas de las cuales proceden de las disidencias que se han venido produciendo en las bancadas que se construyeron al comienzo del jinquenio hace dos años. Pero destacó que los partidos que encabezan ambas planchas, Acción Popular y APP, figuran entre los que tienen más implantación nacional junto a Somos Perú. Se trata de partidos que ganan elecciones distritales y regionales. Como el Congreso está constituido mayoritariamente por elegidos de las regiones hay una dinámica ahí muy alejada de lo que pasa en Lima. Es lo que hay, nos dijo, y hay que resignarnos a estar ante una situación electoral en el Congreso que no hace sino reflejar la realidad social de nuestro país. Por otra parte, conversamos con el presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante Cani, a quien le preguntamos qué esperaba él del discurso que la presidenta deba pronunciar el día 28, el viernes, ante el Congreso de la República según establece nuestra Constitución. Y nos dijo que lo que él quería es una línea clara de aliento a la reactivación económica en nuestro país para reducir el desempleo y la pobreza que aumentan en nuestro país. Y para eso dijo, no solamente se trata de alentar la inversión privada, porque sin inversión privada no hay crecimiento económico, no hay empleo y no hay reducción de la pobreza. Dijo además que el Estado debe hacer dos reformas importantes. Una, en la ley de contrataciones, que es muy engorrosa y que dificulta todos los procedimientos según él. Y por otra parte, en la actitud de la Contraloría, que en muchos casos sirve para aletargar y dificultar los proyectos de inversión según él. Por otra parte, conversamos sobre un problema que se ha venido planteando, que ha tenido cierta repercusión internacional, que es la modalidad adoptada para comprar entradas y visitar la Ciudadela o Yacta de Machu Picchu. Se venden cada día 4.044 entradas, que es el tope que permite el marco de la UNESCO a un patrimonio de la humanidad. De ellas, más o menos 3.000 se compran vía digital desde cualquier parte del mundo. Pero hay 1.000 que cada día se venden presencialmente, no en el Cusco, sino en el pueblo de Machu Picchu, llamado antes Aguas Calientes. Eso supone que quienes quieran comprar esas entradas, 1.000 que salen a la venta cada día para subir de ahí mismo, tienen que tomar el tren e ir a lo largo de más de 5 kilómetros hacia esa localidad. ¿Por qué ahí? ¿Por qué obligar a desplazarse a gente en ese tren sin estar seguros de poder subir? Presión de los comerciantes de Machu Picchu, nos dijo la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco, la señora Marisa Rosa Cánchez. Es un buen argumento eso. No hay una manera más racional. No se puede vender en Cusco Ciudad, que tiene muchas cosas turísticas que visitar. Y si hay la frustración de no poder ir a Machu Picchu, por lo menos uno está en el Cusco y puede visitar muchas cosas en los alrededores. Eso es lo que nos contestó la señora, que nos dijo también que el viejo proyecto, más de 10 años, de la construcción de un centro de recepción a los visitantes, será licitado al menos este año. Y esperemos que construido el próximo para recibir de la manera más correcta posible a gente que viene desde muy lejos con el objetivo de visitar Machu Picchu. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.